¿Qué? ¿El vecino está entrando a la casa de la maestra? Por fin tendré una cita con la maestra. ¿Cuánto tiempo he estado esperando esto? ¿Qué? ¿El vecino de la maestra tendrá una cita? A ver, me pregunto, ¿dónde y qué harán en esta cita? Oye, ¿por qué viniste aquí sin flores? Lo siento, simplemente olvidé comprar las flores y estoy corriendo por ellas. ¡No vuelvas a mi casa sin flores! ¡Madre mía, chicos! ¡El vecino y la maestra tendrán una cita! Pero, pero como habéis visto, el vecino vino sin flores y entonces la maestra se enfadó muchísimo. ¿Veis que, bueno, es que solo, solo no le ha regalado las flores y ya está, pero se ha enfadado muchísimo. Como, ¿qué has hecho? ¿Por qué me acabas de tirar esa tarta? Pues porque sí, ¿habéis visto? Es que le quería tirar a la cara la tarta. Bueno, es su tarta que ha preparado ella. Y, bueno, es que se enfada, mi maestra se enfada por todo. Por todo, se enfada. A ver, vamos a coger un crowbar y se lo vamos a tirar a la barriga. ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! ¿Habéis visto cómo le ha dolido? ¡Pobrecita, ¿no? Ah, y es el sitio donde tendrán la cita, el vecino y la maestra, chicos. ¿Lo veis? Pues aquí tiene una zona así muy bonita. Tienen champán y tienen un zumo de naranja. Y ahí está, no tienen nada más. No tienen nada para comer, solo tienen champán. Eso flipa, chicos. Pero, bueno, está bien. Para la primera cita, está bien, chicos. Está muy excelente, chicos. A ver, vamos a abrir eso y vamos a tirar otra vez la tarta. A ver si ahora no sale. A ver si esto como le ha quedado la tarta. ¿Dónde está mi alumna? Que siempre está entrando a mi casa sin permiso. Bueno, es que me ponen siempre los ceros en los exámenes, en las evaluaciones, en todo. Me ponen ceros en todo. ¡Ay, chicos! Miren, esa es la foto cuando la maestra era joven. Pues la verdad es que era muy guapa, no como ahora. A ver, chicos, vamos a coger la cinta que seguramente la vamos a necesitar. Porque yo quiero hacer una cosa con el champán, porque no tienen nada más. Entonces, vamos a entrar por aquí a ver qué hay por ahí. A ver, vamos a coger... Vamos a coger la cortadora de acero. Bueno, esto... No, esto no necesitamos. Vamos a coger las tijeras. Chicos, las tijeras... Así que las vamos a necesitar. Entonces, las voy a coger. Ay, chicos, la maestra está bailando. Miren cómo está bailando. Buah, ese baile... Es que la maestra está preparando un baile para su primera cita con vecino. Entonces... A ver, vamos a poner esta escalera aquí. A ver si podemos subir al... ¿Qué estás haciendo en mi casa? Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno... ¡Bien hecho! Bueno, pues... Yo no estoy haciendo nada. Solo quiero... No sé... Ver cómo... Cómo va a pasar la cita con vecino y todo. Porque... La verdad es que veo por primera vez que maestra tiene a alguien. O sea que... Bueno... Bueno, tiene a su vecino. Eso es lo raro, pero... Está bien, chicos. Es que... Pobrecita la maestra. No tenía ninguna vez en su vida un novio. O yo qué sé. No tenía... No tenía a nadie. Ahora tiene a su vecino. Buah. A ver, vamos a coger también eso. Esta cosa para abrir el champán. El colchete que está ahí. Bueno. Y vamos a coger las... Los mentos. Que nos ayudarán muchísimo. Porque los vamos a meter en el champán. Y... Pues... A ver. ¿Sabéis que si metemos el mentos a Coca-Cola? Pues se va a explotar. Pues aquí va a pasar lo mismo, chicos. Aquí va a pasar lo mismo, pero con el champán. Pero, a ver. Es que, chicos. Hace muchísimo calor y no puedo entrar a la piscina. O sea que no puedo. Y no entiendo por qué, chicos. No entiendo por qué no puedo entrar a la piscina. A ver. Vamos a abrir esto. Abrimos esto, chicos. Y ahora... Sacamos el colchete. Y metemos los mentos. Ahora rápidamente. Rápidamente tenemos que cerrar el champán. Vamos a hacer así. Ay, no. Y el colchete. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es meter el colchete. Ahora vamos a cerrar. Y... Y con la cinta pegamos así, chicos. Y ya está. Está como nuevo. Y es que la maestra no se va... No se va a enterar de que en su champán hay un montón de mentos, chicos. Ahí viene la maestra. Tenemos que escondernos porque si nos pilla... Buah. No va a salir nada. Y yo he preparado muchísimas cosas, chicos. A ver. Solo con el champán. Pero... Me hace mucha ilusión. Tipo de qué va a pasar y todo. Por eso... Voy a... Un poquito... Voy a ver qué van a hacer aquí. Chicos. Ahí viene la maestra, chicos. Oh, mi querido vecino. Mira lo que te he preparado. ¿Qué has preparado? Un champán. ¡Champán! ¿Ah? ¿Pero por qué está acabando de explotar un champán? ¡Ay! No. Perdón, vecino. Chicos. ¿Habéis visto cómo se le explotó el champán? Chicos. Yo flipo. Me he enterado que... La maestra sabe... 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 Hacer lo de skate. Ah, que ya va a hacer trucos con el skateboard. Ah, sí. Y pues quiero aprender también a hacer trucos con el skateboard. ¿Por qué otra vez te viniste sin flores a mi casa? Te dije ya que no vienes a mi casa sin flores. Y... Y además no tienes ni el skate. Buah, chicos. ¿Sabéis esto cómo se enfadó otra vez la maestra por no deber las flores y el skate? Madre mía, chicos. Pero si la maestra sabe hacer un montón de trucos con el skate. ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Pues la verdad es que no estoy haciendo nada. Realmente no estoy haciendo nada. Solo estoy esperando al vecino para... No sé. Para ayudarle contigo porque... Porque ella se enfada por todo. Como veis, se enfada por todo. Y por tener cero está bien. A ver, vamos a coger esto. Vamos a coger el martillo. Para romper la televisión de la maestra, chicos. Y ya no tiene la tele porque... He hecho así con el martillo. O sea que le he dado un golpe. Y ya está. A ver, vamos a darle una poción de baile. No quiero bailar. Solo quiero... Dar... Darle una patada. ¿Pero para qué? Si... Si he dado una poción. Le he dado una poción y no estaba bailando. Por primera vez. No sé, chicos. A lo mejor el juego se ha bugueado. Pero... Bueno, da igual. No vamos a dar cuenta de... Listo. Y... Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora, chicos? Tenemos que encontrar un skate. Aquí está el skateboard de la maestra, chicos. De la maestra. Ya tenemos su skate. Y entonces... Ay, pero... Si tiene un montón de instrumentos en su habitación. Pero si es la maestra... No es la maestra de música ni nada. Eso... Eso flipa, chicos. Vamos a coger un crowbar. Ahora el martillo. Ay, no. Y aquí está la maestra. A ver, vamos a tirarle un martillo. A ver, ahora el crowbar no me pilló, chicos. Es que siempre me pilla. Siempre me pilla la maestra. Bueno. Da igual, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos por aquí. Y... A ver, cogemos otra vez el crowbar. Es que yo quiero intentar a tirarle un crowbar. A ver, vamos a hacer así. ¡Ay, chicos! ¡Vean esto! ¿Habéis visto qué acabo de hacer? Me encantó muchísimo que... Bueno, lo que ha hecho... A ver, tenemos una trampa. ¿A dónde vamos a meterla? La verdad es que no sé a dónde meterla. Pero voy a revisar todo lo que hay en la cocina. Aquí veo como algo parecido a celo. No es celo. Esa... Ni es cinta. Es algo... Es otra cosa. Y otra vez me pilló la maestra, chicos. ¡Otra vez! Es que me pilla siempre. Me pilla siempre. A ver, ¿qué hay por aquí? Es la foto de la maestra. Es la foto de la maestra cuando era pequeña, chicos. La verdad es que cuando era... Bueno, la maestra realmente era más guapa que ahora. Bueno, cuando era pequeña o joven. Porque ahora... Bueno, me gusta ponerle esta trampa. ¡Ay, me duele muchísimo la pierna! Ya, pues te ha doliado creo que bastante. Porque... Bueno, no me tienes que dar patadas ni nada para salir de tu casa. Porque yo estoy haciendo un favor del vecino. Pobrecito vecino, la verdad. Es que tenía una cita y solo no ha venido sin... Solo ha venido sin flores. Y la maestra se ha enfadado muchísimo. Pero el vecino quería arreglar las cosas y quería aprender a hacer trucos con el skateboard. Y pues la maestra le ha dicho que no entre a su casa sin flores y sin el skate. Es que la maestra está loca, chicos. A ver, vamos a poner el skate aquí. Ahora tenemos que irnos rápidamente afuera en el jardín. A ver, creo que no se va a dar cuenta. O tenemos que hacerlo más rápido porque sí se va... Sí se va a enterar la maestra que tiene un skate aquí. Ah, no, no se enteró. No se enteró. Entonces vamos a... Vamos a hacer... No, vamos a poner aquí el aceite raro. Y ahora vamos a poner esto. ¡Bueno, vaya! Bueno, voy a hacer un truco con el skate. ¡Mira, chicos! ¿Qué voy a hacer? ¡Me he convertido en una araña! A ver, estos pesados alumnos que me están haciendo el pranks. Pues claro que debemos hacer cosas para que... Es que se enoja, se enoja muy rápido. Entonces eso, eso es lo más gracioso. Ay, me gusta el tenso de la maestra. La verdad es que es muy así, ¿eh? Muy fuerte. Ya, y pero ¿y si se va a romper el techo? No se va a romper el techo. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Romper techo? No, nunca. ¿Qué has hecho con mi techo? ¿Por qué te has roto? Yo no he hecho nada con tu techo. Solo quería... Solo quería pedirte perdón. ¿Y otra vez veniste sin flores? Es que vecino, te lo dije que se iba a romper el techo. Madre mía. A ver, el vecino la verdad es que es un poquito tonto, pero... Pero la maestra otra vez le ha echado de su casa. Es que la maestra está loca. A ver, vamos a tirarle la tarta a la cara. ¡Uh, chicos! Por primera vez me ha salido esto, chicos. A tirarle la tarta por la cara. A ver, chicos. Vamos a hacerle así. Y ahora se va a bogear aquí. Y ya está. Y no voy a poder hacer nada aquí. A ver, ahora se va a bajar. Y ahora subir. Es que va... Y es que va a dar vueltas. Un montón de vueltas. Y voy a hacer así, chicos. A ver. Es que espero... A ver. Vamos por aquí. Porque ya me he cansado, chicos. Ya estoy muy cansada. Ya me he cansado de esto. Entonces, la maestra ahora va a subir. No. Y baja. ¿Por qué? ¿Por qué está bajando, chicos? ¿Por qué la maestra está bajando? Bueno. Da igual. No vamos a dar cuenta de esto. Es que yo le quiero hacer una cosa. Porque... No sé. La verdad es que la maestra es muy paisada. Y me cae fatal. Entonces, vamos a coger eso. La trampa para las... Bueno. Vamos a poner la trampa aquí. Ahora. Las noticias. Encima de eso. Y ya está, chicos. Ya he hecho todo lo que quería. Porque la maestra siempre lee los periódicos. Las noticias del último día. Y pues, es la nueva noticia, chicos. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle. Por lo primero. Y ahora, solo vamos a ver y esperar hasta que se empiece y todo. Ay, realmente quiero leer un periódico. Bueno, las noticias de último día y todo. A ver, por fin me llegaron las noticias. A ver, voy a leerlas. A ver, me siento y lo cojo. ¡Ay, mi mano! ¡Cómo me duele mi mano! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo! ¡Vecino! ¿Dónde estás? ¡Vecino! ¡Me duele un montón la mano! ¿Y qué acaba de hacer la maestra ahora? Acaba de llamar al vecino para que él no se le ayude o le diga... Ay, pobrecita, no sé, algo. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y presiona la campanita para que no te piedras mis nuevos videos. Adiós.